Ecuadorianos Somos el Capitolio, los dueños del movimiento Somos el Capitolio, el complemento Somos el Capitolio, los dueños del movimiento Completamente sincronizo tus sentidos Ecualizo los parlantes y excito tus oídos Aunque eso borra, yo soy toda una princesa Pues me subo a la tarima y varían las sorpresas Arembri, jazz, reggae, rap Haz tu elección, solicitas algo más Hay calidad y se demuestra en el momento Por eso el Capitolio, el dueño del movimiento Somos esos, que nos pasamos camellando Para darle lo que se merece a aquel que está apoyando Escuchaste bien, aquel que está apoyando Y cuando estamos en tarima, la mano va alzando Estamos discretos, quédense quietos Todos los chuecos se van al hueco Ellos saben que le meto siempre hasta que te me seco Rasta, basta meterle candela, eso De la volumen al beat hasta que me haga vibrar los huesos Somos el Capitolio, el complemento Somos el Capitolio, los dueños del movimiento Somos el Capitolio, el complemento Somos el Capitolio, los dueños del movimiento Si, ajá, nosotros no ganamos ni fumamos Ganja porque le sacamos Miles de besos a las manas Le quitamos, damos cierto contenido El fluido, el Capitolio Sigue vivo, pana, no te metas Si te faltan las agallas Siente que mi letra que te tumba Y te desmaya, jala, jala Quieres disparar, así no tienen bala Quieres disparar y no tienen Bala, bala, jala, jala, jala No me montes la disjue puta Porque yo soy drag Y soy drag de la verdad No me muevo, voy de nuevo Meto la mano en el fuego La quito y la meto de nuevo Que vean que no me quemo Sincero pa'l pueblo Sigo siendo el astronauta No me quitaron del YouTube Tampoco de mi pauta Lo pongo a tocar flauta Como en Arabia Saudita Llegó quemar El escamargo de la pita Somos el Capitolio El Complemento Somos el Capitolio Los dueños del Movimiento Somos el Capitolio El Complemento Somos el Capitolio Los dueños del Movimiento Hablan de sorpresa Y sorprendidos Se quedaron Cuando me escucharon Muchos me apoyaron Hablan de destreza Y estresados Se quedaron Y a la shit Todos los que a mí Me criticaron Me la mamaron Se disfrazaron Se camuflaron Pero conmigo Todito lloraron Me la secaron Me la miraron Y se agacharon De rodillas Todito mamaron Le cambio el estilo Le cambio la letra Le suelto el freno Le saco la metra Le saco el seguro Empuño la diestra Le jalo gatillo Por cada en el extra Y que ponte a vipa Capitolio La clica Prendiendo la vipa Haciendo reggae Mira al payaso Chequea el fracaso Ni uno de esos males Pa' nosotros Son capos Mira al payaso Chequea el fracaso Ni uno de esos males Pa' nosotros Son capos No critices Y calla ya tu feta Usted no hace envidia Como esa mala camareta Móntala de gueto Y escuchando de guilleta Retírate de la música Y coge tu maleta Porque el Capitolio Viene dando letra A todos esos males Que son cabezas huecas Dizia Tú te preguntarás ¿Qué debimos? ¿Qué debes son? Nosotros somos El Capitolio S.J. Romante El Tremol Hansi Rolf 154 El Fresh Y quien te habla Riel Play Así que No pongas un patán Porque por ahí Dice que te va a matar Casi el 50 estudios Cállate 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 Vete Espera Cállate Dice que te va a matar Cállate 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 Cállate